Los depredadores más poderosos del mundo. La foca leopardo. La foca leopardo es una especie de mamífero pinípedo de la familia Focidae las llamadas verdaderas focas siendo popularmente conocida por ser un animal muy agresivo solitario y el principal depredador del pingüino emperador. Las focas leopardos son grandes y musculosas siendo que las hembras son de mayor tamaño que los machos pudiendo llegar a medir hasta 4 metros de largo con un peso que puede sobrepasar la media tonelada. Además sus excelentes sentidos de la vista y el olfato se unen a su gran tamaño fuerza y velocidad para convertirle de este modo en un depredador demoledor. La foca leopardo habita en las costas de la Antártida aunque en invierno los ejemplares jóvenes a menudo migran a las islas subantárticas alimentándose de cualquier presa que les quepan en la boca y si bien se sabe que se alimentan mayormente de presas bastante pequeñas como crustáceos, calamares, peces, huevos y carroña también son conocidas por atacar a pingüinos bajo el agua y a los cachorros de otras focas.